Bueno, yo he trabajado fundamentalmente en el ámbito cultural, literario, sociológico, histórico, etc. Y bueno, también llevo varias décadas de ejercicio y de mi experiencia personal diría yo que los últimos 5 a 10 años han sido especialmente complejos la cobertura en materia cultural por una serie de factores pero uno de ellos es por lo que podríamos llamar la dictadura de lo políticamente correcto o de la cancelación que es un movimiento que quizás está impulsado por fines loables pero que tiene una gran confusión, por ejemplo, entre lo que es la obra de un autor y lo que es la vida de un autor entonces, por ejemplo, en Chile, país del cual yo provengo, incluso se ha hablado de cancelar a Pablo Neruda que es uno de nuestros premios Nobel por sus, claramente, por las debilidades de su vida personal es una línea muy difusa y muy compleja pero en el cual uno se encuentra con personas de enorme intolerancia por ejemplo, de parte del movimiento feminista, por ejemplo, yo diría, yo participo en muchas de las postuladas no del movimiento feministas, pero ha convertido algunos autores en prácticamente innombrables es un área que ha ido convirtiéndose un poco en una cárcel y también en un factor que influye en la autocensura tratar este tema, el tema de la apropiación cultural, el tema de, no sé, algún autor que fue partidario del nazismo, por ejemplo, de Heidegger, qué sé yo, que se dice esto, que se dice esto, otro eso en el ámbito de la cultura es un desafío muy grande que tenemos los periodistas que pasa por tener también clara la diferencia entre lo que es una cultura lo que es una forma de ver el mundo, lo que es el respeto a una cultura pero también el respeto a los derechos humanos, más allá de lo que piense esa cultura ese es uno de los principales desafíos que me ha tocado a mí como periodista temas que cuesta conversar con los escritores, por ejemplo, con los historiadores porque simplemente no se atreven, no se atreven a decir lo que piensan en segundo lugar, bueno, yo vengo de Chile, tradicionalmente fue un país más bien tranquilo las últimas décadas hasta los últimos tres años que han sido un periodo muy complejo en Chile no hemos visto las amenazas que tienen aquí los periodistas mexicanos pero sí un clima muy fervorizado de mucha agresión y denuncia a los periodistas y también de propuestas que bajo un fin loable como es combatir la desinformación han propuesto leyes de medios, consejos regulatorios de medios denuncias públicas de periodistas por parte de autoridades públicas que están convirtiendo el periodismo de nuevo en una labor más compleja de lo que era antes esas iniciativas no se han concretado, no vivimos la situación que hay en Cuba, por ejemplo pero sí se van abriendo ciertos cauces impulsados por este fin loable que es combatir la desinformación pero con herramientas que amenazan ser el remedio más peligroso que la enfermedad porque muchas veces, como conversamos hoy día con un periodista las autoridades públicas desconocen totalmente cómo funcionan los medios cómo se revisa, cómo funciona el editor no está la idea de que los medios, la función sea darle a la persona la información para que ella tome sus decisiones sino que está la idea de que los medios sirven para alcanzar otro fin, más importante entonces en ese sentido les diría que en el ámbito de la cultura y en el ámbito general el ejercicio periodístico se ha ido poniendo más complejo por esta serie de variables que nombro y otras más va a ser muy importante Gracias.